Música Música Hola, hola, saludos, saludos mi gente hermosa, muy pero muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean cada uno de ustedes bienvenidos, estamos en vivo y en directo desde la Plaza Libertad, saludos Música 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 Saludos cordiales Marina, saludos especiales, muchas felicidades en sus 40 años de matrimonio, que Dios siga bendiciendo su hogar, ahora y siempre, saludos Música Gracias, gracias a usted también Marina, gracias Marinita por estarnos viendo, gracias, gracias Música Que bonito, 40 años, ya más de una década, que bonito, que bonito, no se les olvide mi gente hermosa de